Y esto dice el acelerado, ahí dice el más o menos, así los complacemos, suéltala, dice A mí ese día gritando violento Me siento con la nube, me subió la adrenalina Por los pases que me eché y los tragos de tequila Si el diablo se me aparece, ahorita me elécho encima Caigo el dedo en el gatillo De mi espada consentida Me gusta hablar femenino Siempre con estilo anima Como si alguien me responde En ella compio mi vida El rugido más poderoso Bota más dinero y dinero Yo soy siempre la vida Y no me falta la muerte Aunque el enemigo enemiga Y aunque siempre la pude La traigo de toda mi vida Estoy escuchando concepto Me falta descargar mi sueño Pero si alguno se permite Ese asunto yo lo arreglo No me gustan las hadas Tampoco que me hagas queso Hay que seguir una paraza Hay que disfrutar la vida No sé ni cómo Ni cuándo se me termina la vida Más no me importa tu padre Si me muevas la sorrisa No me importa tu padre No me importa tu padre